Papás y mamás, hay que ir pensando en la vuelta al cole, en la mochila, estuches, libretas, bolis, agendas y en papel o tijera tienen una gran variedad para todos los gustos. Y para los que todavía no han encargado los libros, pueden hacerlo aquí y encima beneficiaros de un 10% de descuento y os los dan forrados todo un detalle. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hoy nos encontramos en Monroyo, junto a la iglesia parroquial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana el que tenemos por delante con temperaturas que van a ir subiendo respecto a estos frescos días que hemos tenido, pero tampoco vamos a pasar calor como lo hemos padecido estas últimas semanas. Temperaturas que llegarán a los 30 grados, sobre todo junto al Valle del Ebro, pero que en zonas de montaña, como en la que nos encontramos ahora mismo, seguirá apeteciendo llevar manga larga, sobre todo por las noches, así que ténganlo en cuenta en las numerosas fiestas patronales que vamos a tener a lo largo del territorio durante todo el fin de semana. Va a haber ambiente soleado, eso sí, no se van a producir precipitaciones. Quizá a última hora del domingo sí que puedan empezar a crecer nubes de evolución, sobre todo en el Maestrazgo, también en las sierras del Matarraña y algún punto del Bajo Aragón. Pero por lo demás, el cierzo seguirá soplando de forma débil o moderada, el ambiente seguirá siendo algo cálido por la tarde y fresco por la noche y no tendremos, como decíamos, esas precipitaciones. Y finalizamos con un refrán que ténganlo en cuenta para este fin de semana, que dice que en agosto el sol fríe el rostro, pero la noche frío en el rostro. Que pasen un feliz fin de semana. Elige y personaliza tu equipación para las fiestas en papel o tijera.